Música Nos encontramos en el Palomar, en la zona conocida como Abajo de las Antenas. Desde las 4 de la mañana, los brigadistas se encuentran sofocando el incendio. Al momento se encuentra trabajando en el lugar personal de Semadet, Protección Civil y Bomberos del municipio de Tlajomulco, Brigada del Bosque de la Primavera y personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como del municipio de Zapopan, que se sumaron también de la Coordinación Municipal. Estamos trabajando desde las 4.30 alrededor aquí en el lugar. Al momento está ya controlado el incendio. Solamente estamos en la etapa de vigilancia que no brinque ya la parte de la guardarraya que se elaboró para evitar precisamente la propagación del fuego. Y vamos a iniciar ya con la etapa de liquidación. Esta etapa es ya para enfriar y dar por concluido la parte del incendio. Para Reporte Jalisco, Carlos Arroyo. ¡Gracias! ¡Gracias!